...año, pa' que seas así conmigo, y me plantes de esa manera Nena, venida, en el coche de tu madre, en el coche de tu madre Donde tú de mí te burlaste, hazte, hazte, hazte Ahora la estrecha, cuando vi que tú estás atenta Me doy cuenta, no soy miope, miope, miope Mi operado en la garganta, por eso es que ahora les canto Les canto con muchas gracias, gracias, gracias Muchas gracias, gracias, gracias Muchas gracias Aumentamos tus ganas de conectarte Síguenos en Twitter como Arroba Radio Guión Bajo Oxígeno Radio Oxígeno, respira